Quiero que tú dices Déjalo ahí Químico Ultra Mega Mortal 104.9 El bacalao lo repartimos nosotros Yo controlo el rap Tú suenas desagradable con pila de corriente Mordiste el cable Es mejor que te sientes, escuches, pero nunca hables Es que somos anafes, calentón como el carbón Y sofocamos a las mujeres con un flow de puta madre El rap volvió gracias a este bendito demente Fue que yo vine a quedarme pa' que tú el mundo me aguante Yo sé que te sorprende como vine de repente Noqueando como Mike Tyson con bla dentro de los guantes Cojo un micrófono y tu cotorra saca Que si yo saco la mía no te verán ni la placa Que mató un escón que sabía veneno de rata Como Kirino tamo transportando el rey la vaca Manga el príncipe y súbete en el timón Que Pumba se quedó en el callejón capeando un blon A veces caigo preso por fogón Y por si me piden limpieza siempre ando con media pata de jabón Que me importa a mí que el barrio sepa que yo No me resuelven mis problemas ni me eviten dale caco A Dios le pido líbrame del porique y el talco Mientras tanto boto humo hasta que me duele el caco Y a perico Votando fuego